Estas son las condiciones en las que actualmente viven nuestros hermanos del campo del distrito de Santiago. No hay ninguna autoridad que abogue por ello. Y nadie que pueda exigir a nuestras autoridades, a las empresas, a los soldadores tener una mejor calidad de vida, accesibilidad para ellos. Nosotros los somos, no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna vivir a mi santa, trepar por los cerros detrás de mis cámaras, parando la tierra, tejiendo unos conchos, pasando mis llamas. Si echarán los vientos la voz de mi jena, dices que soy triste, ¿qué quieres que haga? No dicen ustedes que el cholo es sin alma y que es como piedra sin voz y palabra, y llora por dentro sin mostrar las lágrimas. ¿Acaso no fueron los blancos venidos de España que nos dieron muerte por oro y por plata?